Aunque la realidad sea un cuerpo cansado No quiere moverse ya Teme tanto al dolor y a la soledad Mi corazón dice no, esto no es verdad Láte sin cesar, casi quiere volar y gritarte Aquí sigo, me siento perdido Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí Tanto conocí el olvido y la pena Vi caer sobre mí el orgullo y su condena Y así estoy ante ti Aquí sigo, me siento tan vivo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí Contigo aquí Contigo aquí Contigo aquí Aquí sigo, me siento tan vivo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo aquí Quédate contigo aquí Y aquí sigo, me siento tan vivo Aún tengo tiempo para perder Puedo ser mejor, solo quédate contigo Puedo ser mejor contigo aquí Contro a ti